¿Qué onda camadas? ¿Cómo están? Y bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo de Slyde Rancher. Como ven en el capítulo anterior, no lo dejé así. Obviamente lo cambié todo y ahí están viendo que tengo unos nuevos slimes. Bueno, son los rosas, pero bueno, ahorita les cuento la historia. Y bueno, en el capítulo anterior vieron que aquí tenía un corral, pero lo cambié mejor por plantaciones, así. O sí, plantaciones, o ¿cómo se llama? Sí, ya se me vino el nombre. Por un jardín. Ay, perdón, ay, bueno. Lo cambié por un jardín porque dije, con estos que traigan mucho y luego de por sí me dame un poquito, dije, me conviene mejor hacer dos jardines aquí de este lado y el corral lo cambié para este lado. Pero sí recuerdo que había hecho el corral especialmente para unas hadas. Bueno, para unas hadas, tipo así. Y bueno, y les subí, según yo, o sea, en el pasado capítulo les dije, les voy a subir doble muro y bueno, no, al final fui haciendo otra cosa, exploré más el mundo y más adelante encontré unos gatitos. Y los gatitos los había metido aquí en esta jaula, pero lamentablemente estos, los rosas, por cierto, ahí un suscriptor me dijo, no, que los rosas son muy escandalosos, y sí, la verdad, son muy escandalosos. Ayer, después del capítulo, todavía me quedé jugando y batallé un chingo con ellos. Tanto que les tuve que aumentar aquí doble jaula, y a estos, como eran más escandalosos y saltaban mal, les tuve que poner música para que no saltaran mucho. Y bueno, el punto es que hice nada de esos cambios, fue lo único que hice y también conseguí lo que serían los slime gatitos, pero eran así los gatitos normales hasta que los rosas vinieron y se los comieron. Antes que pusiera la doble jaula, o sea, la doble altura, porque estos, tipo, a poco, digo, aquí tampoco tenía la doble altura y se saltaron para esta jaula y se comían los gatitos, lamentablemente. Bueno, no se los comieron, no sé si se los comieron, la verdad no supe cómo estuvo ahí, solo de que volteé. Bueno, me volteé por un rato y ya están un pinche gato rosa ahí convertidos en gatos. La verdad no sé, porque creo que se comieron lo que sería el plor, y así se convirtieron en gatos, porque he visto que cuando el plor del azul, que es roca, se lo come el rosa, el rosa se come el plor, se convierte en su elemento, digamos así. Y bueno, la verdad no sé qué pasó, pero al final terminé desechando los gatos y me quedé con estos, que dan también plor rosa y también dan de la plor así, de los gatitos, que vale, creo que más. Miren, de hecho, vamos a checar cómo vale. Digo, ¿cuánto vale? Vale, aquí dice, 15 pesos, me la acaban de rebajar. Antes costaba como 26, que ya acaba de sonar el celular, antes costaba como 26, pero me lo rebajaron un chingo, bueno. Bueno, y miren, bueno, para que entiendan lo que les estoy diciendo, déjenme agarrar las zanahorias. Y ya las plantaciones, he visto que no se están a mucho crecer, como, no sé, unos 15 minutos más después de que las agarras. Ok, ahí está, ya las tenemos, y bueno, se las lanzamos. Ah, y por cierto, aquí también se me olvidó decirle que ya puse recolector de plor, que eso ya es más fácil. Que también aquí lo puede activar y también es automático, pero bueno, o sea, prefiero activarlo en el momento. Miren, ¿están viendo? Que ahí se lo están comiendo y están saltando plor así de los gatitos. Que antes valía más, pero ahora vale menos, lamentablemente. Bueno, ahí le picamos para que lo recojas todo el plor. Y creo que ya es todo, ¿no? Sí, porque a veces se quedan trabados ahí con los gatitos el plor, pero creo que ya no, ¿verdad? Ok, muy bien, ya no hay más. Y luego aquí lo que hacemos es recogerlo igual con el ET. Así para los que tengan box para play, no sé si sea cuadrado o triángulo, que ni me pregunten la verdad. Y mira que aquí sobraron zanahorias. Ahí, perdonen, las molestias. Estos. Mira, se los digo. De tan grande en que están. A ver, yo solo quiero agarrar las zanahorias. Ahí está. Que se me hace que la otra vez... ¿Cuántas zanahorias se comieron? Menos, miren. A ver, teníamos... Quítese usted. A ver, que teníamos 15 zanahorias. Y espérense, perdonen las molestias de estos gatos gigantes. Quisiera que la jaula se pudiera extender más, pero lamentablemente no se puede. Ahí está. 7 zanahorias. Teníamos 15. Ok, para la otra solo le vamos a dar 13 zanahorias, que creo que son nada más las que se comen. Y bueno, ok. Vamos, ahí tenemos un mensaje de Lemur. Luego lo leemos. Más al rato. Y bueno, vamos a vender esto. Y como ven, valen más. Bueno, antes valían más. Antes de que grabara este capítulo. O sea, ayer que le seguí, valían como 26. Pero ahora ya me lo rebajaron. ¿Quién sabe? No, no sé a qué se debe a eso. Ahí sí ustedes saben. Ahí me lo ponen los capítulos. Digo, ahí me lo ponen abajo en los comentarios de este video. Rayo, estoy oyendo, pero súper revuelto. Y bueno, aquí como son muchos, vamos a tirarle todas las zanahorias. Que como quiera estos, sí están muy hambrientos. Y bueno, creo que estos ya crecieron igual. A ver, vamos a recoger todos. Y para este capítulo ustedes dirán, ¿qué tienes planeado? Bueno, la verdad, no sé, en realidad no sé qué voy a hacer. Pero lo que voy a hacer es tratar de mejorar las jaulas y de enseñarle los nuevos gatitos. Digo, gatitos. Los nuevos slime que he descubierto. Mira, mira que estos se quieren salir. A ver, coman, coman ustedes. A ver, que estos sí se van a comer todas las zanahorias. Que todos andan hambrientos y de hambriento que andan, ellos mismos se quieren salir de la jaula. Y por eso lo aumenté ahí, doble. Que como que aunque sean rositas, yo los amo. ¿Qué? 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 ¿Qué se crece? Salió. Espérate, no me digas que... Espérate, vente. Ok, ok. Se están tratando de saltar entre ellos. No me digas que tendré que ponerle otra mejora para que ya no salte. Pero que estos, mira, ya... O sea, ya ni los grandes se están saltando. Parece que a estos les tendré que poner también música. Porque así no se va a poder. Agarramos todo. Ahí está listo. Y agarramos este. Y bueno, a ver. Vamos a meter... Ahí perdonen por... O sea, todo porque... Ahí los quiero... Que lo vean ustedes como estoy recogiendo todo y ya las mejoras, ¿verdad? Y bueno, a ver. Esperen, esperen, esperen que... Quiero agregarles música a estos, pero 350. Bueno, pues ya que vamos a agregárselos. Para que estén más calmaditos, por favor. Y se me hace que luego los voy a cambiar, no sé, por unos azules que me dan más dinero que los rosas. Pero bueno. Ahorita es de noche. Y bueno, como ven, de noche aparecen más las hadas. Ahí los por... Los por... Los por... Los por... Los slimes. Los slime rosas, los normales. Continuamos por acá. Mira, gallinas. No, pues ya no hay gallinas. Yo me paso largo y las iba a agarrar, pero bueno. A ver, me voy a llevar tanta fruta porque tal vez hago otro jardín. Pero esta vez va a ser de esta fruta. Y bueno, a ver. Continuamos por acá. Y esta es la nueva zona que está descubriendo ayer. Ahí están las hadas, los normales. Y hay una hada que es combinado con elemento roca. O sea que esto, no sé, son las transformaciones que yo ni entiendo de la madre. Ok. Y bueno, aquí tenemos rosa mezclado con elemento roca. Y esos son los azules que se me hace que me los voy a llevar. Este se me hace que los rosas los voy a liberar a todos y los voy a intercambiar por azules que están mucho mejor, la verdad. Me dan mucho más dinero con los pueblos de los azules. Mira, y estos me cagan porque se come a los pequeños y a los grandes y eso no me gusta, la verdad. Ok, que me acabo de explotar esto. Ahí está, váyese para allá. Y la verdad, no sé, me cae muy mal porque los agarran y de que los slime están de que Ah, no, por favor, no me agarres. Y yo, oh, pobrecitos, pero bueno. Y acá exploré, había explorado más acá. Les estoy enseñando todo, todo, todo lo que, hasta donde hice fuera el capítulo. Todo lo que había explorado. Esperaba hasta acá y acá también había, acá encontré los gatitos, de hecho. Que eso no sé que coman. Porque les di fruta y no, o sea, no comían fruta y quién sabe. Y luego al final vi que me salía mejor que se los comieran los rositas porque me dan de los dos. Pero bueno, al final yo creo que ya no me cabe. ¿A poco solo me caben tres? Ah, no, ok, ok, ya. Eso es, no me das que solo me caben tres en line de los azules. Ok, y por acá ese pobrecito se le voy volando hasta allá, pero bueno. Acá continuamos. Aquí tenemos a un gato muy comelón que la verdad no sé qué me da de recompensa. Le doy esto y la verdad no me da nada. Dieta carne, o sea, le doy gallina y no me da nada, quién sabe. Y luego acá, atravesando ese puente, vi una zona muy peligrosa. De estos vatos que no sé, que me hagan la verdad. Es muy difícil ser agradable con el estómago vacío. Espérate, uh, espérate, espérate, espérate. O sea que a esto les puedo dar. Ayer no me la quise jugar, o sea, después de que terminé de grabar, llegué hasta esta zona y no me la quise jugar porque la verdad, ahorita que estoy leyendo la descripción no sé si... Ok, que me la estoy jugando demasiado, pero no sé si... Espérate, no sé si ya no les de comer. Ok, se ha caído. A ver, no sé si ya no les de comer. ¡Oh, que eso está alegre! O sea que... Bueno, la verdad, a esto no lo he de comer, pero no sé por qué está alegre. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, amigo! Ok. O sea... Yo creí que a estas zonas no se podría pasar, o sea, por nada del mundo, ni aunque les digas algo, pero... No había leído la descripción, o sea, hasta ahorita. Ayer solo vi de lejos y dije, no, estos me van a atacar. Pero que esto no se hace nada si les vas de comer. Ok, bueno, bueno. Aquí a esta zona ya no llegué. Eso sí les aviso, así que... A ver qué pasa, espero que no me muera aquí. A ver, vamos a ver aquí rapidito qué es. Se me hace que este capítulo va a ser de exploración. Requiere una llave slime para abrirse. Ok, eso no sé cómo se consigan, la verdad. Literal no sé cómo se consigan. A ver... Bueno, vamos a ir por acá. Me imagino que eso poco a poco lo vamos a ir descubriendo ahorita. Para lo que ya vamos avanzando es mucho esto. Ok, para acá ya no podemos avanzar. Ok, y la verdad, por nuestras zonas todavía nos faltan como dos zonas por desbloquear. Así que, bueno. Ahí, perdonen. A ver, 11 minutos de... Llevamos de video. Ya saben, yo he traumado con... Con los minutos del video de... Mi trauma. A ver, bueno. Ok, sigamos por aquí. Este ya está feliz. Nos ataca. Este también ya está feliz. Qué bueno. Qué bueno que estén felices. Oye, ¿que este tiene algo en el estómago o no? Imaginación. No, es el brillo nada más. Ni que le podría sacar al estómago o nada, pero bueno. Ok, mira. Agarramos todo este plor. Que nos viene muy bien. Ahí está. Que este, el plor de fósforo está... Eh... ¿Qué quieres tú, amiguito? ¿Lo saqué volando? Ah, sí. Bueno, agarramos este. El plor de fósforo, como les decía, vale un chingo, pero... No sé cómo mantenerlos... O no sé cómo los voy a mantener adentro de ese. No sé si se los puede agregar algo especial. Y bueno, a ver. Se me hace... Bueno, ya que les enseñé hasta dónde es por ahí, regresamos acá. Por aquí es, ¿verdad? Sí, por aquí es. Nos llevamos tantita comida. A ver, soltamos esto. ¡Oh, no, no, no! Que esa fruta la iba a plantar, ¿verdad? Dije que como quiera que luego la puedo conseguir, pero... ¡Uh! Esta gallina. Ok, lo suelto. Esta me la llevo. Pro gallo. Eh... Pabonea sus cosas como si fuera el rey del gallinero. A ver, pabonea sus cosas como si fuera el rey del gallinero. Este no sé si se lo puedan comer. Ahorita lo voy a intentar y a ver si... Me suelta más flor de lo normal, pero no creo, la verdad. ¿Quién sabe? Y bueno, a ver, ahora sí regresamos a la base. Fue, no sé, tres o cinco minutos de exploración, pero bueno. Eso era por mi curiosity de que quería explorar ahí todo. Y la verdad, todavía nos falta mucho que explorar. A ver, a ver, ¿qué, qué, 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 qué me estás diciendo? ¿Cómo que te saliste? A ver, tú quédate aquí adentro, por favor. No me das que se comen las plantaciones. No, ¿verdad? Creo que esas ya están afuera. ¡Eh, eh, eh! Que esas están muriendo de hambre. ¿Cómo es esta gallina? A la madre. Sí, se me hace que... Es que la verdad, no sé, como son muchos, no puedo alimentar a todos. Y eso es lo malo, que luego se amontonan... Para escapar. Y, o sea, eso está muy mal, la verdad. A ver, que les coge todo esto. O sea, ni las músicas lo calman cuando están hambrientos. Mira, están muy felices porque obviamente les doy de comida a diario. Y aparte que me dan un chingo dinero. A ver, aquí agarramos el flor. Digo, lo agarramos. Ahí está. Y la verdad es que... A ver. Tampoco los rosas. Mira cuánto me dan. Por cada... O sea, me dan siete. Y por lo de... Veintitrés, veintitrés. No. Por mucho, a los rosas los tendré que sacar de aquí. Y enviar para otra parte. O nada, los saco volando a la granja y listo que ya no regresen. Porque siete es bien poquito. Y veintitrés, o sea, que son estos los de la enroca que tengo aquí. O sea, es una... Espera, sé que me falta vender esto. Es una gran diferencia. Y mira, de los hadas me dan veintiocho. Pero que esos todavía no sé mantenerlos. A ver. Ok, bueno. Bueno, vamos a sacar los slime rosa que yo creo será lo mejor para nosotros. A ver. Bueno, para nuestra granja de ahí. A ver. Fíjate que tenía toda una manada aquí adentro. Oh. Ah, que ya no caben. Ok. Ok. Ahí salieron volando todos menos tú, amigo. Y ustedes vénganse también. Ahí agarran comida en otra parte, por favor. Pobrecitos, la verdad. A ver. Ahí están. Y ya. Y ya. Para otra parte. Que ya no vuelvan a esa granja. Y echamos lo que serían los slime roca. Ok. Se me hace que voy a ir a por más. Vamos a ir. Espérate. Estos vatos que tienen que están convulsionando. Ah, no. Ok. Están convulsionando ya ahí. Ok. Bueno. Vamos a ir a por más slime roca. Y yo creo que este capítulo lo dejamos. Ok. Tranquilos. Que todavía no lo voy a terminar. A ver. Agarrar esa zanahoria. Que ahorita como que ya los quiero alimentar. No. Tú no. Tú no. Tú no. Que tú eres muy molesto. A ver. Y. Ok. Vamos a por los slime roca. Y el capítulo lo terminamos en los. ¿Qué? 25 minutos. Para ahí. Ahora agarramos más zanahorias. Que como que ya no nos viene mal. Agarrarra zanahoria desde fuera. Eh. No sé si oyeron ese sonido. Yo oí algo como un ti. Pero. Quién sabe. De seguro no lo están oyendo. Y ahorita me están diciendo. Maxineito lo loco. A ver. Agarramos. Eh. Achise. ¿Dónde está? Vente. Vente. Achise. ¿Dónde? Yo vi una aquí. Ustedes lo vieron, ¿no? Ok. Que este. ¿En serio? ¿Para dónde se fue? Pero si. La acababa de ver aquí. Al menos que se lo habían comido. Te lo digo. Me volteé por un rato. Y ya se lo comieron. O esta cueva. Esta cueva también vine ayer. Pero. Tampoco. Mira. Se me hace que estos. Igual están hambrientos. Pero no me la quiero jugar. Mucho esperar. Se queda esto solo dándole comer. Y ya puedo entrar. Pero. Bueno. Ahorita nuestra misión. Es ir. Por los. Slimes. De roca. Pero. Bueno. A ver. Que aquí. Ya se los tragaron todos. No me digas. A ver. Agarramos esto. Ahí ya no puedo sacar la verdad. Tenemos espacio. Uh. Un árbol. Aquí ya se los tragaron todos. Se han extinto aquí. Solo quedan. El line rosa mezclado con elementos rock. Rayas. Bueno. A ver. Seguimos por aquí. Ok. Por aquí. No. Oye. Que solo agarré uno. Según yo. Iban a respawner más. Pero lamentablemente ya no respawner. Mira. Mira. Que esto. A ver. Que yo suelto. No sé que suelto. La verdad. No. No voy a soltar nada. Mira. Los gatitos. La verdad. No sé que comer. A ver. Los voy a dar zanahorias. Y luego si se la come. Es que no se la come. Te los digo que no sé que comen los gatos. Y luego cuando descubra que coman. Tal vez. Otra vez los agarre. Y ya los voy a encerrar. En la halva. Donde están los. Monchimiles. Oye. Ese. Acá. A rato me estaba enviando correos ayer. Y. No lo estaba leyendo. Mientras estaba jugando. Y aparte. Sin grabar. Y bueno. Como les decía. Se me hace que. Ya cuando descubra que comen los gatitos. Así los normales. Voy a expulsar a los rosas. A chinga su madre. Que se va a llenar otra parte. Y bueno. Ya teníamos. Menos alboroto. Con los grandotes. Que de por sí. Tuve que engrandarla. Muy a fuerzas. Porque se están saliendo a cada rato. Y yo que los quería tener ahí. Pero sirve que ya tenemos una jaula mejorada. A ver. A ver. Aquí regresamos con uno. Pero estamos diciendo. Oye. Estaría chido que se pudieran reproducir. O sea. Que se pudieran aparear. Pero lamentablemente no. Mira. Que nos da 23. Esto. Y a ver. Vamos a ver si ya tenemos más zanahorias aquí. Espérate. 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 Que quiero vender todo. Que aquí se me olvidaron. Los rosas. Aunque nada mucho. Pero como quiera. Cuenta un poco de. A ver. Aquí todavía no tenemos los zanahorias crecidas. ¿No? Les dije que se tarda alrededor de 15 minutos. Estos gatitos. Se me hace que. No. Todavía no están hambrientos. Y bueno. Vamos a darles de comer a estos. Coman. 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 A ver. ¿Sobran zanahorias? ¿O no sobran? Ahí está. No. No sobran. Es que por ahorita tenemos bien pocos. Tenemos bien poquitos que alimentar. 3. 4. 5. O sea. Y yo creo que cada uno come una zanahoria. ¿No? Así que. Tendríamos. Carle 5 zanahorias a estos. Bueno. Por ahorita. Porque no tenemos más. Y hola. Ala. Espérate. Esto cuando aumente. Esto va a ser. Millonada. Pero te los digo. Que de repente. Esto puede subir. O rebajar. Por ejemplo. Esto está subiendo. Esto ya vale más. Que lo que estoy vendiendo ahorita. Esto vale. Obviamente. Mucho menos. Y este. Pues mucho menos. Pero ahorita. Lo que más me conviene vender. Son de los peores azules. O sea. O plor. Elemento roca. Le podríamos decir así. O los plor de las hadas. Que esos. Con mucho gusto los tendría. Pero no sé cómo. No sabría cómo mantener esos limes. Mira. Ahí ya tenemos más dinero. Mira. Aquí hay un plor. Que es dorado. Pero. La verdad. No sé dónde se encontrará. El. El line dorado. Y tampoco no quisiera buscar. Para arruinarme la sorpresa. No me la quiero arruinar. La verdad. Y se me hace. Se me hace que. Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Y. Ya sé. Hicimos bien poquito. Lo avanzamos bien poquito. Pero. Bueno. Ya trataré de. Para este. Terminar de grabar. Y dejar de jugar. Porque si yo me quedo solo aquí. O sea. Yo por mí. Me acabo el juego. En un 2x3D. Pero bueno. Hasta aquí lo dejamos. Y para el siguiente capítulo. Lo vamos a avanzar juntos. Que esto. La verdad. Le quería avanzar yo. Porque era. No sé. Si algo necesario. Algo necesario. Por eso sí. Porque salían a cada rato. Miren. Miren. De hecho. Aquí. Miren. Ya están conspirando. Para salirse de estos vatos. Pero bueno. Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Si les gusta. Denle like. Y también comenten. Para unos tantos consejos. Miren. Que esto es automático. Pero aquí no está dando nada de comer. Así que bueno. Y nos vemos en un capítulo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.